hola buenos días bueno antes de empezar por favor mantener los micrófonos cerrados vamos a gestionar también participación por vuestra parte con lo cual gestionamos desde control la apertura y la o no de la microfonía porque aparte de eso vamos a hacer una sesión de corrido con lo cual eso para que no haya mucha interferencia y tal mantenemos los micrófonos cerrados y así hace falta intervenir o tal ya las tenemos de acuerdo estamos esperando unos minutillos para que esto para que todo el mundo esté conectado para que no haya muchas entradas y salidas y comenzamos de acuerdo ya vemos un montón de gente estamos ahora mismo 77 participantes del alto y ancho de Extremadura así que muy bien sí sí eso suele decir no sí sí Gracias. Gracias. Miguel, si te parece, voy otra vez a ver si está el director general disponible, pero podemos empezar ya con esa breve introducción, si os parece, y él se incorpora en el momento que pueda, ¿vale? Yo creo que es lo más conveniente. ¿De acuerdo? Perfecto. Pues nada, comenzamos. Bienvenidas, bienvenidos a este programa de Cultura Emprendedora, a la sesión inicial 2024. Bueno, decir que está siendo grabada esta sesión porque, bueno, como sabéis, luego la compartiremos a modo de reporte con todo el mundo que os voy a asistir o que queráis repasar todo lo que se diga aquí. Y, bueno, aparte, comenzamos ahora, ya estamos en febrero, pero somos conscientes que hay centros que lleváis trabajando ya con vuestros proyectos de centro de certifico de curso. Mirad, por favor, estás atento al enlace del formulario de inscripción que vamos a compartir en el chat, ¿vale? Nos va a servir también a modo de registro de asistencia de esta sesión. Lo vamos a hacer ahora al inicio, durante y al final de la sesión, pero estás atento, por favor. Ok, bueno, pues mira, acaba de, ahora, justamente lo vamos a presentar y acaba de aparecer, parece que esto está, eso, estas cosas de, parece que está preparado, pero sabéis que estas cosas del online, de cierta manera, parece muchas cosas como casi improvisadas o fantasmales en un momento dado. Bueno, pues, sobre todo para darnos contexto y unas pinceladas a nivel estratégico de este programa de cultura emprendedora 2024, tenemos también que, bueno, queremos dar la bienvenida a director general de formación profesional, innovación e inclusión educativa, don Pedro Pérez Durán, que nos va a compartir unas palabras. Pedro, bienvenido. Bueno, bienvenido. Bueno, bienvenido. Disculpad, disculpad la tardanza, pero bueno. Bueno, ha sido justo, justo en el segundo, exacto. Bueno, yo os voy a quitar poco tiempo, solamente entro, bueno, pues, para daros las gracias al servicio, al equipo de cultura emprendedora y, por supuesto, a todos los centros que estáis involucrados en este, en este, en este proceso. Deciros que, como sabéis, desde la reestructuración del decreto de estructura orgánica de la consejería, el servicio de formación del profesorado e innovación ha añadido la palabra emprendimiento. El emprendimiento también se ha puesto de manifiesto en la dirección general de universidad, de tal manera que hay una vocación decidida de la consejería de liderar los procesos de emprendimiento desde infantil hasta la universidad. Esa coordinación le corresponde a la dirección general de universidad y estamos en línea para que podamos tener un continuo de acciones emprendedoras. Como sabéis también, la puesta en marcha del decreto de redes nos facilita una nueva estructura, la red de escuelas emprendedoras, que se nutre también del programa y que, bueno, en el futuro formará casi que parte de la misma estructura. Yo le doy las gracias a Miguel y a todo el equipo de cultura emprendedoras y al servicio de formación, innovación y emprendimiento por dar soporte a esta acción que necesitamos tanto en un mundo tan complejo como en el que nos vamos a mover. En la sesión de hoy entiendo que sentaréis las bases del acompañamiento, del acompañamiento que los centros vais a tener para llevar a cabo y finalizar vuestra tarea del proyecto de cultura emprendedora de centro. Y gracias a esa especie de oficina de proyectos emprendedores que el equipo está formando, pues yo creo que vamos a conseguir que el emprendimiento sea un proceso transversal en nuestro centro. Los programas, como si habéis tenido ocasión de escucharnos en alguna otra ocasión, los programas están para que desaparezcan. De la misma manera que las aulas del futuro, los suyos que fueran del presente y desaparecieran el programa, pues la cultura emprendedora también debería acabar desapareciendo para que el emprendimiento fuese algo consustancial con el centro. Pasa algo parecido con la relación que mantiene el concepto de inclusión con el de atención a la diversidad. Tenemos que mantener las medidas de atención a la diversidad hasta que consigamos la plena inclusión. Pues el resto de los programas los tenemos que mantener hasta que los procesos que llevan esos programas sean vividos como algo ordinario dentro del centro. Os animo a que desde cada asignatura, desde cada contenido que desarrollemos en los centros, pues de manera transversal animemos y sintamos de inspiración para el emprendimiento, para cambiar, para innovar, para no dar por hecho todo lo que en principio parece que está ahí a macha martillo. Y sobre todo, yo creo que la cultura del emprendimiento sirve para luchar contra las inercias, las inercias que son muy potentes y que en ocasiones lo único que hacen es inmovilizarnos. Y ya está. Reiterar las gracias por vuestro trabajo, el trabajo de los centros que ya habéis venido desarrollando con anterioridad el programa, de los que os incorporáis ahora y, por supuesto, a todos los que pertenecéis a las redes de innovación y de desarrollo sostenible. Y nada más, las puertas de esta dirección general las tenéis abiertas absolutamente para cualquier idea que se os ocurra, por muy peregrina que nos pueda parecer. Pero hace falta ensayar, porque el que no ensaya no descubre nuevos caminos. Pues nada, un abrazo para todos y que tengáis una jornada provechosa y que el desarrollo del curso sea lo más provechoso posible. Pues muchísimas gracias, Pedro. Pues nada, a mí me gustaría dar la bienvenida también desde aquí al resto del equipo de Cultura Emprendedora, que os van a acompañar durante este proceso, bueno, pues hasta final de curso. Tenemos por aquí conectados a Luismi, a Carolina, a Salud, no los veo ahora por ahí, a Pitu, y también a los compañeros de Cultura Emprendedora de Universidad, que he visto antes por ahí a Ceci y a Blanca, no sé si estará alguno más. Hola. Nada, también, bueno, saludar desde aquí, todo un poco televisivo, pero bueno, somos de esta edad de la televisión, nuestra compañera Ana Rodríguez, que acaba de ser mamá, también se incorporará pronto, y nuestra compañera Marisa, que también estará pronto ahí pendiente de vuestros proyectos. Bueno, pues vamos a seguir adelante y, bueno, vamos a empezar a ya atar cabo, a poner piezas dentro del programa. Ya además, de hecho, con la intervención de Pedro, la verdad que ya empezó a dar unas pinceladas que vamos a estar repitiendo y enlazando durante toda esta sesión. Y una de ellas es que, como sabéis, estamos dentro del paraguas de redes de innovación. Bueno, son, bueno, Cultura Emprendedora y redes de innovación, son dos proyectos, dos programas que están conviviendo en el tiempo, pero bueno, de hecho, lo que vamos a tratar a través del trabajo técnico es combinarlo. Vamos a intentar combinarlo y de qué manera, poniendo como protagonista el proyecto de centro. Además, todos los recursos, todas las herramientas, todo nuestro esfuerzo va a ser en beneficio de los proyectos de centro. De hecho, vamos a continuar trabajando con todos los recursos, con todas las herramientas a nuestras manos, intentando, además, que sobre todo aquellos centros que lleváis ya tiempo trabajando y consolidando estos proyectos, pues trabajando la identidad. Es muy importante que, eso, que se ejemplifique en el proyecto todo el trabajo transversal que se está haciendo durante todo este tiempo. Y, bueno, vamos además en esta sesión a establecer, sobre todo a hablar, un poco a ahondar, sobre algunos aspectos alrededor de este proyecto. Y, bueno, son además tres aspectos esenciales, que ahora los vamos a ver, que son el equipo, el propio proyecto y el espacio. Pero, bueno, todo esto lo vamos a poner como en un hashtag este año a nivel de comunicación, que se va a utilizar, que se va a llamar Espacios para innovar. Mirad, lo ha comentado Pedro, lo ha vuelto a comentar Miguel, y yo lo enfoco, ¿vale? Y lo aterrizo. La planificación este año, sobre todo, va a estar centrada en dos cosas, en el seguimiento y en la tutorización de los proyectos de cultura emprendedora de centro. Que, como sabéis, además, bueno, pues este año es obligatoria su entrega. En los próximos días, la próxima semana, vais a recibir un correo electrónico y se os va a asignar a una persona del equipo técnico de cultura emprendedora, ¿vale? Esa persona va a ser vuestra persona de referencia hasta final de curso. Y es la persona que, bueno, de alguna manera os va a orientar y os va a guiar, os va a decir los siguientes pasos a seguir en la construcción de vuestro proyecto de centro. Después, por otro lado, seguimos haciendo mucho hincapié en seguir tejiendo redes, tanto a nivel de centro como a nivel de proyectos. Por eso nos gustaría desde aquí, bueno, pues invitaros a que esos espacios web que tenéis de vuestros proyectos de centro, lo tengáis pues en la medida de lo posible actualizados, ¿vale? Pues con las nuevas cosas que vayan surgiendo de este año, ¿no? En esa construcción que vais poquito a poco haciendo. ¿Por qué? Por un lado, para tenerlo actualizado, lo comentaba Miguel antes, por nuestro buscador de proyectos en la web de Cultura Emprendedora, pero después este año también, en ese seguimiento de proyectos que vamos a hacer de una manera más pormenorizada con cada centro educativo, vamos a abrir una pequeña sección en nuestra página web, de cara sobre todo a la visibilización de vuestros proyectos de centro y de cara a la difusión, ¿vale? Que va a ser en formato noticia y en formato diario, ¿vale? Donde vamos a visibilizar qué se está haciendo en los centros educativos de Extremadura. Pues ya estamos asentando las bases de cómo va a ser la… Bueno, pues el funcionamiento del programa durante este año. Partiendo además del gran trabajo que han hecho el equipo técnico durante estos meses atrás, que ha sido, bueno, actualizar y revisar todo el método de Cultura Emprendedora a nivel de actividad, a nivel de herramientas y luego destacar que también tenéis acceso, bueno, si entráis en la página web de Cultura Emprendedora, podéis, a través del método, tenéis acceso ahora a una guía didáctica. Tenéis todo lo que es el desarrollo del método, lo tenéis en un documento, en un solo documento, además un poco argumentado, todo enlazado, ya incluso con buenas prácticas también de proyectos que se han estado haciendo en estos últimos tiempos. Pues, bueno, esos documentos han sido diseñados por el equipo técnico, la verdad que seguramente os será bastante utilidad. O sea, aparte, vuelvo a repetir, del acceso que tenéis a herramientas y recursos ahora actualizados a través del método. Bueno, el buscador, hablando de la página web, tenéis el buscador de proyectos que con el seguimiento que vamos a hacer en estos meses que nos quedan, pues eso, esperar que estén actualizados. De todas maneras, incluso hemos introducido una nueva categoría que es por curso. Ha habido centros que, bueno, que también por movilidad de profesora o lo que sea, han cambiado de página web, han cambiado de temática, pero también incluso atender a esa actualización de que los centros se vean, aparte de alguien que quiera conocer qué proyectos se está haciendo, pues depende de qué área, depende de qué localidad, que también es otra categoría, pues tenga toda la información actualizada. Bueno, hasta aquí un poco nos ha servido de contexto, de explicación de cómo va todo el programa, pero vamos a seguir eso. Tenemos hora y pico, no vamos a decir el pico, ¿vale? Vamos a intentar que sea un pico normalito, que además que tengamos bien la atención. Pero vamos a seguir ahora dando un poquito de datos, ¿vale? Si nos permitís. Si vamos a compartir un calendario, y en ese calendario vamos a ver, bueno, pues los hitos más importantes que nos quedan desde el día de hoy hasta final de curso. Si lo compartes, Miguel. Vale, mira, de aquí a final de curso empezamos, sabéis que empezamos hoy con la primera sesión online del programa Cultura Emprendedora del curso 23-24, y de aquí al día 2 de junio, que es la entrega de proyectos, tenemos dos hitos importantes en el mes de mayo. Por un lado, un encuentro presencial que vamos a tener, que estamos diseñando, y por otro lado, una sesión online del proyecto de Cultura Emprendedora de Centro, ¿vale? Esa sesión online, por supuesto, bueno, pues está orientada a la presentación de esos proyectos, que vuelvo a repetir, que este año es obligatoria, y que tenéis como fecha máxima de entrega el 2 de junio. Se hace como en años anteriores, a través de la plataforma Rayuela. ¿Y qué va a pasar? Pues a partir de la semana que viene hasta la entrega de proyectos, hasta el momento de la entrega de proyectos. Como os comentaba antes, bueno, pues este año va a haber un acompañamiento y un seguimiento de proyectos de Cultura Emprendedora, mucho más pormenorizado que en años anteriores. Con lo cual, desde el mes de marzo hasta el mes de junio, concretamente hasta el día 2 de junio, que es cuando entregamos el proyecto de centro, la persona que, bueno, la semana que viene sabréis, la persona de referencia que vais a tener cada centro asignado. Mirad, hace un par de semanas aproximadamente, os pasamos un cuestionario con una serie de preguntas, ¿vale? Y, bueno, pues nos gustaría compartir con vosotros lo que nos habéis contado. Mirad, la primera pregunta tenía relación con el acceso al método, al método de trabajo de Cultura Emprendedora. Y si veis, la mayoría, más de un 75%, utilizáis de forma habitual o puntual las propuestas de trabajo del rojo, del método. Sin embargo, aún hay casi un 25% que aún no ha leído la guía didáctica. Os recomendamos desde aquí acceder a la web, donde tenéis, aparte de la guía didáctica, en lectura fácil, que es lo que ha comentado Miguel, y el método de Cultura Emprendedora ampliado, tenéis, bueno, podéis ver todos los recursos y repasarlos. En relación a la evaluación inicial, las respuestas están orientadas, si podéis ver, casi el 40% de estas respuestas indican que no se ha realizado ningún tipo de evaluación inicial. Pero sí que es cierto que hay algunos centros que habéis realizado evaluaciones integrales, ya bien sea de docentes, de alumnados, familiares, incluso hay algunas de colaboradores. Sí que aquí nos gustaría destacar y resaltar algunas que nos han llamado la atención, por ejemplo, la evaluación dentro del proyecto con la Universidad de Ceuta, la evaluación de la competencia oral para la posterior participación en el modelo de Parlamento Europeo, que precisamente es un proyecto de la red de escuelas emprendedoras, pretest enfocados en la competencia digital, evaluaciones de habilidades emprendedoras, la metodología Belvin para entrenar las habilidades blandas, y evaluaciones iniciales de proyectos intercentros. En relación a la colaboración con los nuevos centros del conocimiento, que llevamos años colaborando con el programa Cultura Emprendedora, es cierto que un 70% lo podéis ver, valoráis como positiva esta colaboración con los NFC para la formación de vuestros centros. Sí que es verdad que, sobre todo, la mayoría de los centros utilizáis este recurso para trabajar con el alumnado, pero también hay algunos centros que sí que utilizan este recurso para la competencia digital del profesorado. ¿Y cuáles son las temáticas que más demandáis? Pues mirad, las respuestas nos dicen que son herramientas de diseño de productos, bien sean carteles, vídeos, infografías, diseño y elaboración de espacios web, de emprendimiento en el centro, la comunicación en redes sociales, todo lo que tiene que ver con la certificación digital, el diseño y elaboración de juegos, como cartas o tableros, la seguridad en la red y la digitalización de entornos laborales. En la siguiente diapos, en relación al ámbito temática que trabajáis en vuestros proyectos de cultura emprendedora de centro, sí que es cierto que el paraguas temático en muchas ocasiones es un objetivo de desarrollo sostenible, perspectiva de género, educación emocional y ámbito empresarial. En relación a la red de escuelas emprendedoras, sabéis que este año somos 106 centros participando en el programa Cultura Emprendedora, de los cuales 43 pertenecéis a la red. Un dato interesante es que la mayoría de los centros de la red tenéis un proyecto de cultura emprendedora de centro, unificando toda la actividad y únicamente dos proyectos, dos centros, mantienen dos proyectos independientes. En relación al espacio de emprendimiento, al espacio web de emprendimiento en el centro, podéis ver que el 42,9, si que utilizáis un mismo blog, site o espacio web, hay un 20,6% que utilizáis diferentes espacios web, pero sí que sois capaces de unir todos los recursos a través de varios links, y un 28,6% no tiene ningún espacio dedicado a esta temática en concreto. Y, por último, los datos, las respuestas que nos dais en relación a los espacios creativos de trabajo y a la reutilización de materiales en los centros educativos, hay un 25% de centros que aún no trabajan este aspecto de forma específica, sin embargo, un 50% sois capaces de incorporar elementos creativos y motivacionales de forma general, bien en las aulas o en espacios comunes. Algo que nos ha resultado muy interesante y que queremos destacar, sobre todo en aras de mejorar, es la creación de espacio de trabajo creativo para el equipo educativo y la visibilidad de la comunicación con las familias. En relación a la reutilización de materiales, sí que es cierto que más del 70%, bueno, pues lo utilizáis de manera puntual o planificada, aunque sí que es cierto que cada vez sois más centros, pues que incorporáis en vuestra planificación este aspecto, tanto de espacios de trabajo como de reutilización de materiales. Perfecto. Bueno, pues de esta manera nos da un buen marco para empezar a trabajar en todo el crisol de situaciones, desde el centro que empezáis con el proyecto, que tenéis la idea y necesitáis involucrar también a mayor número de compañeros o compañeras, hasta proyectos que ya están mucho más consolidados. Como veis, además, se han establecido algunas informaciones, sobre todo esta última, de los espacios, que de hecho vamos a hablar bastante y vamos a detallar mucho ahora, porque creemos que además esta sesión inicial puede ser un buen elemento para, sobre todo, articular el proyecto que tenemos entre manos o que tenemos en ideas, ¿de acuerdo? Y hablando de proyectos, bueno, pues vamos a pasar ahora a un bloque que, como siempre sabéis, en Cultura Emprendedora es importante que, bueno, que sepáis de primera mano la experiencia de compañeros y compañeras. Es un bloque de entrevistas ahora, ¿de acuerdo? Que vamos a ir presentando a compañeros y compañeras que, en base a la experiencia de su proyecto, van a comentar, bueno, pues las cosas que ellos trabajan en los aspectos que vamos a detallar, que estamos trabajando en esta sesión inicial, ¿de acuerdo? De hecho, vamos a empezar por la parte del equipo. El equipo que, en realidad, el equipo al final es el, bueno, el alimento de la creatividad, de la innovación, el alimento de la propia iniciativa emprendedora y lo que va a hacer que, bueno, que nuestro proyecto se ponga en funcionamiento. Luego, pues nos van a hablar de, bueno, cómo gestionan ese equipo y cómo, en cierto modo, han conseguido involucrar a mayor, en mayor equipo. Bueno, pues pasamos entonces a presentar a... Vale, pues nos gustaría presentar ahora, para que nos acompañen en este bloque, a Rosa, del Zayp San Roque de Almendralejo, que la he visto antes por ahí, ¿vale? Y a Coro y a María Ángeles, del IES Donoso Cortés, de Don Benito. Hola, buenos días. Os recuerdo que os damos nosotros audio, ¿vale? Entonces, no veo a Rosa. Hola, Rosa. Hola, ¿me oyes? Sí, perfecto. Perfecto. Pues mirad, primera pregunta casi obligada. Rosa, ¿cómo consigues involucrar al centro, al claustro entero, y no morir en el intento? A ver, la verdad es que lo que vosotros decís de no morir en el intento es fácil, se puede llegar a morir. Mira, yo pienso que nosotros es un contagio, contagias a la gente. Y se empieza un poco por batallas individuales, uno o dos personas que empiezan en esta historia y poco a poco se motivan a los demás y los demás se van metiendo en el sector. Y al final conseguimos que pasar de pequeñas batallas a formar una gran revolución. Esa es la historia. Yo siempre digo una cosa que es fundamental. Esto solamente se puede llevar a cabo si tú te lo crees. Es decir, si la persona que empieza esto se lo cree. Si no es algo porque te metes en un proyecto porque sí, si va porque va a ir a por puntos, si va... No, que tú te lo creas. Porque quemarte te vas a quemar. Entonces, uno no se quema cuando tiene muy claro qué es el estilo de educación que quiere y es lo que quiere. Entonces, cuando eso lo tienes clarísimo, claro del todo, empiezas a trabajar. Y eso es lo que realmente ha pasado en Vicente. Es decir, había diferentes personas con estas características que estábamos muy en la línea de lo que era cultura emprendedora, del estilo de cultura emprendedora y se ha ido contagiando. Y hemos conseguido. Sin olvidar que hay un punto a favor que creo que es fundamental. Tener un equipo directivo que lo apoya, que lo fomente y también cree. Entonces, esto es más fácil conseguirlo. Y eso es lo que ha pasado en nuestro centro. Entonces, resalta sobre todo la importancia de creer, ¿no? Creer en el proyecto, creer en la manera de hacer las cosas antes de querer. Claro, totalmente. Yo muchas veces cuando vienen algunos compañeros que son jóvenes y empiezan a decir que somos los mismos, que hacemos las mismas cosas. Yo siempre les digo lo mismo. Quedan muchos años de trabajo en la educación. Y tú no puedes pensar que los demás van a hacerlo. Porque tú lo haces, los demás tienen que hacerlo. No, aquí hay una libertad. Cada uno puede hacer lo que quiera. Entonces, de alguna manera, tú te tienes que creer lo que quieres. Y te lo crees porque te da satisfacciones personales. O sea, esto es porque tú das, pero vas a recibir el doble. Vas a recibir de tus compañeros que creen en esto y se unen contigo. Lo vas a recibir de tus alumnos y lo vas a recibir de las familias. Si no, puedes durar un año o dos años y al final tiras la toalla y dices, lo dejo. Porque vas a tener trabas por todos lados. Es decir, vamos a tener trabas a nivel de alumnado, vas a tener trabas a nivel de profesorado, incluso a nivel de administración. Cuando te bombardean con un montón de papeles y más papeles y tú dices, yo no soy un administrativo, si yo lo que soy es maestro. Lo que quiero es hacer, llevar a cabo mis ideas. Entonces, te lo tienes que creer. Y si no te lo crees, no te lo crees. O sea, porque entonces te vas a quemar seguro. Vas a durar uno o dos años. O tres. Al tercero o al cuarto, dices, déjalo, que lo hagan otros. Ok. María Ángeles y Coro. Ábreles el micro, por favor, Miguel. Una vez que tenemos involucrados, ya tenemos al claustro, al completo. Vamos en la misma línea. En este caso, vosotras, ¿cómo establecéis esa comunicación en el centro? A nivel de organización de claustro. Sobre todo vosotros, que en este caso, en un instituto de secundaria, hay diferentes departamentos. Y sé que hacéis un trabajo de calidad en relación a la gestión y a la construcción de equipos. Contadnos. Hola, pues, primero, mi acuerdo absoluto con lo que ha dicho Rosa. Y cómo nos organizamos, entiendo que ya está en un colegio y las circunstancias colegio, centro de secundaria son diferentes, y más si el centro de secundaria es muy grande, como le ocurre a este. Entonces, partiendo de la base de que tiene que haber una, dos o tres personas que crean y que en su cabeza hayan proyectado que se puede hacer, que lo importante es contactar con ellos de manera, primero, personal. Tienes que tener contactos personales con algunas personas, seguro, porque tienen que ser personas afines a tu idea y a tu forma de trabajo y a lo que tú estás creyendo ya que es posible hacer y el cambio que tú quieres introducir. Una vez que tú comunicas con varias personas, porque es imposible comunicar directamente con 80, esto se va extendiendo como una red, se va contagiando, como decía Rosa. La manera de mantenernos nosotros en contacto continuado, porque el impulso hay que darlo de forma continuada, aparte de que el trabajo se vaya proyectando por etapas, pero siempre tiene que haber un avivar ese trabajo y recordar y continuar. Lo hacemos de una forma directa a través de grupos de difusión de rayuela. Creamos un grupo de difusión de rayuela que se llama Cultura Emprendedora del año en curso y ahí estamos como si fuera un grupo de WhatsApp comunicado de forma directa. Otra cuestión importante es que contactamos de manera personal y eso lo hacemos en ratos verdaderamente de ocio, como puede ser cafetería o el paso por el lugar donde en este caso me encuentro yo que es la jefatura de estudios o la sala de profesores. Es decir, contacto personal hay, pero nunca del grupo completo porque el grupo completo abarca casi a todo el club. Es decir, tendríamos que hacer una reunión exhaustiva, un día diferente, una sesión por la tarde. Eso no suele producirse, suelen producirse contactos de pocos con pocos, pero todos están interconectados. Estupendo. Bueno, en este caso además coincidís los dos centros, tanto Rosa en el San Roque como Coro, coordinadora, persona coordinadora del año pasado en el Donoso Cortés y este año en la nueva compañera María Ángeles, como digo, habéis sido personas de coordinación de cultura emprendedora del centro. Pero aparte del rol de coordinación hay otros roles dentro del claustro y desde aquí bueno, pues nos gustaría saber qué roles destacaríais para el buen funcionamiento del proyecto en el centro, aparte de lógicamente lo que es el rol de coordinación. ¿Contesto yo? Rosa, si quieres y Coro o... Mira, yo debía decir una cosa. Yo, yo en Rode diría que hay dos muy claros. Mira, por un lado están la gente creativa, las que idean, las que montan las ideas y luego está el grupo de personas que hacen realidad y las planifican, es decir, las llevan a cabo esas cosas. Y luego dentro de esos dos grandes grupos forman un grupo y dentro de ese gran grupo pues por las características que cada persona tenemos aparecen distintos que te puedes encontrar. Empezamos por la persona que idea la historia. Tienes después la gente que es capaz de planificarla y organizarla. Luego te vas a encontrar el grupo de personas que por sus cualidades y capacidades las van a llevar a cabo. Y luego tienes el grupo de difusión, son las que realmente van a difundirlas al exterior utilizando las redes de los medios digitales. E incluso después está la gente que estas ideas las van a vender y las van a abrir al entorno. Porque no te puedes quedar solamente, nosotros nos hemos ido dando cuenta que los colegios no pueden quedarse cerrados en las puertas. Es decir, tenemos que abrirnos hacia el entorno, dejar salir nuestras ideas fuera y entrar en el entorno dentro. Y eso serían los distintos roles, son muchos muy diferentes. Pero también hemos visto otra cosa, es decir, es una retroalimentación. Por un lado, tú tienes que conocer, tú tienes que dar a conocer al claustro cuáles son tus cualidades y decirles, es decir, estas son mis cualidades y el resto de los compañeros llegar a ellos cuando te hacen parte. Un ejemplo muy sencillo, qué sé yo, yo necesito hacer una actividad concreta donde voy a tener que desarrollar una serie de carteles, pero yo no soy buena dibujando, pero sí sé que hay una compañera que la hace genial. Entonces, esa compañera ya se ha prestado o ya ha dado a conocer cuáles son sus cualidades y yo voy a tenerlo. Entonces, los roles son tantos como personas, pero si los definimos y los queremos concretar son dos, los que idean, los que crean y los que la hacen realidad a las ideas. Perfecto. María, nos alegicoro para en vuestro caso. Pues, mira, yo hace un par de años estuve en una jornada del E3X, que es un grupo que organizaba un movimiento innovador en educación y ahí descubrí que verdaderamente lo que yo ya conocía por la experiencia existe predeterminado para grupos de trabajo. Es decir, hay perfiles que uno los ve a su alrededor y al principio no sabe que existen, pero los voy a nombrar. Veréis cómo son los compañeros que todos resultan indispensables para llevar a cabo un gran trabajo en equipo cuando las dimensiones del centro son de estas de las que estamos hablando, de 80 profesores. El líder del grupo de trabajo, el coordinador, el creativo, el investigador, el motivador, el especialista, el rematador, porque llega un momento en que las energías se te acaban y lo que necesitas es el último empujón. Pero yo, además de todo esto que ya viene ahí predeterminado cuando uno analiza cómo se organiza un equipo, destacaría uno muy, muy, muy importante, que es el colaborador anticipador. Es decir, la persona que es como el tornillo en el acelerador de partículas que sin él el acelerador de partículas no va a funcionar, da igual. Entonces, esa persona que se anticipa a la necesidad que tú tienes y esa persona que se anticipa a la necesidad que te está viendo porque tú ya estás un poquito ahogado y estás casi de forma agónica intentando que todo encaje, es una persona que lleva ese liderazgo en sí misma. Es decir, no es un perfil, no es un patrón que se eduque. Son personas que están a tu alrededor y ven la necesidad que hay en ese momento para que eso llegue al fin que todos esperan. Entonces, eso solamente se puede conseguir si la persona que ha decidido ser la coordinadora o la líder, como viene aquí, o el creativo, es capaz de tener un contacto personal con los demás. Sin ese contacto personal, esa anticipación de los demás para suplir el problema y la carencia que tú tienes no existe. Entonces, yo lo que pienso es que el terreno humano es muy importante en todo esto y eso es posible si el trabajo no se genera de arriba a abajo, sino que quien ejerza ese elemento de unión, de coordinación, es capaz de ver lo que todos los demás son capaces de hacer, cuáles son sus aspiraciones, cuáles son sus iniciativas, qué es lo que ya está haciendo, cuáles son sus capacidades, cómo es de creativo. Entonces, verdaderamente se trata de sacar capacidades de todo, de ver de qué son capaces y qué están haciendo y te lo devuelven los propios compañeros porque esa anticipación, esa colaboración extrema, yo creo que es la esencial para el trabajo. Qué bueno. Mirás, antes hablaba al principio, al inicio, comentaba Miguel el tema de identidad. Entonces, para nosotros esto es muy importante. Entonces, quiero, vamos, queremos saber desde aquí cómo creéis que ayuda el claustro en este caso a construir lo que es la identidad del proyecto de cultura emprendedora en el centro. Bueno, sí, gracias. Todos contáis con la memoria que presentamos nosotros el año pasado y también he hecho ahí unas imágenes que si queréis las podéis luego compartir con los demás en las que nuestro logo representa ese deseo y esa necesidad que nosotros hemos observado porque todo parte de una necesidad, no es un deseo personal. Entonces, la necesidad que se observa en el centro de que todo crezca de una forma creativa que crezca potenciando capacidades tanto de alumnado como de profesorado. Y la necesidad de utilizar recursos y de comunicar al exterior. Entonces, los recursos muchas veces vienen del exterior y lo que hacemos también tiene que ser volcado al exterior. Por eso, esa necesidad de comunicar de redes sociales, de difusión. Entonces, nuestro proyecto de cultura emprendedora se llama Donoso Conecta. Entonces, solamente el nombre ya manifiesta el sentir y el espíritu de lo que hacemos dentro del Instituto Donoso Cortés, que es conectar. Conectar a todo el alumnado, conectar al profesorado, conectar con el exterior y verter al exterior. Entonces, perdería su identidad si no hubiera un gran número de personas, tanto de alumnado como de profesorado. Por eso, el número de grupos participantes de alumnos es muy grande y el número de profesores participantes también lo es. La limitación que tenemos nosotros aquí de forma coyuntural es que en este centro se nos está jubilando el 50% de la plantilla. Por eso, no llegamos a un porcentaje más amplio porque hay personas que se marchan y no participan y hay personas que llegan y creen que es tarde para participar. Pero algo muy importante es que nosotros ejercemos de argamasa. Nosotros vamos y vamos buscando a todo el mundo y todo el mundo en la medida que pueda participa. Entonces, yo creo que el nombre de nuestro proyecto Donoso Conecta lo que hace es resumir el espíritu que consideramos necesario para el desarrollo de este trabajo. Rosa, un minutito y cerramos el bloque. ¿Vale? Es muy parecido lo que acaban de decir los compañeros. Es decir, nosotros partimos todos los años que es un proyecto global que va desde infantil hasta primaria. Es decir, nosotros cubrimos partimos en septiembre de una idea. Nosotros este año por ejemplo hemos trabajado el cine y a partir de aquí se genera toda la actividad. Nosotros no tenemos un aula específica de aula del futuro o un aula de innovación. Nosotros lo que tenemos son los pasillos y nuestras propias aulas. Entonces, cuando tú entras en el centro todos los años se sabe perfectamente lo que se está trabajando en todo el centro porque nuestros pasillos son la exposición y nuestra radio es el elemento que nos une al exterior porque todo lo que se está haciendo gira en torno a ese tema junto con otros. Hay otra cosa que a nosotros nos ha venido muy bien. Nosotros tenemos las cuatro redes estamos incorporados en las cuatro redes. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Que todo el profesorado se ha metido en las redes. En septiembre cada uno elegió y yo qué red estaba. Nosotros ya teníamos proyectos, muchos proyectos y funcionamos con esos proyectos pero veíamos que eran como pequeñas batallas. Ahora lo que es una gran revolución porque cada uno está metido en uno de estos cajones. Lo de las redes yo creo que las redes han sido como darnos un armario. Nos han dicho toma el armario con cuatro cajones y ahora en cada cajón un PT. Y nos hemos metido en cada cajón y a partir de aquí en cada cajón se están haciendo evidencias educativas. Unas giran en torno al tema que estamos trabajando o intentamos hacia ese tema y otras quizás no porque son otro tipo. pero en realidad todos trabajamos y eso es lo que le da la identidad al centro. La identidad es cuando hay una estructura muy clara y cuando todos sentimos que pertenecemos a ese armario y que en cada cajón que si yo necesito alguna actividad por ejemplo de los compañeros de deporte que me sirve para otra actividad que yo quiera hacer en el apartado de emprendimiento voy a ellos y a mi compañera y digo mira, es que vamos a hacer eso, no te importa, vamos a hacer y hablamos conjuntamente. Y hay otra cosa también muy importante es que los coordinadores que están coordinan estos cuatro digamos estos cuatro cajones nos juntamos porque necesitamos el apoyo es decir por sí solo con que es más difícil pero juntándonos los cuatro y esto revierte hacia abajo y desde abajo otra vez hacia arriba o sea que es una estructura de arriba a abajo y vuelto otra vez eso es la identidad eso es lo que creas vas creando como tu casa o te formas parte de un sitio Muchísimas gracias y también a a Coro y a María Ángel la verdad que me ha quedado claro y de hecho bueno otra vez un acierto al daros voz también por vuestra experiencia en proyectos porque ya estamos hilando incluso hasta tal punto de tocar además eso pues algún algún vínculo y alguna combinación con redes que eso también está muy bien más pues estos centros que ya está ahí pues incluso en las cuatro redes dentro de las cuatro redes de innovación perfecto vamos a seguir ahora al siguiente bloque antes de empezar con el siguiente es decir que estamos monitorizando todo el equipo estamos monitorizando el chat ¿vale? para cualquier tipo de duda cualquier tipo de sugerencia bueno se puede poner ahí y aparte además de ello bueno de hecho han compartido tanto al inicio y acaba de compartir acaba de compartir salud también el enlace para la inscripción es importante ¿vale? la inscripción se va a hacer ahora online entonces bueno para que todo el mundo quede registrado en que ha asistido a la sesión de hoy vamos a pasar al apartado ya de proyectos hemos hablado de buscador hemos hablado de experiencia hemos hablado aquí ahora mismo bueno tenemos una oportunidad si empezáramos a hablar de lo que son proyectos de qué se está haciendo a nivel de emprendimiento educativo en Extremadura pero bueno queremos como hemos dicho hablar en base a la experiencia del centro educativo tenemos por aquí con nosotras hoy a Raúl de hecho es de un equipo desde el equipo de orientación del IESO Sierra de la Mesta de Santa Amalia Raúl sí sé que está porque lo he visto antes sí, sí estoy y me gustaría preguntar también a Agustina del San Pedro de Alcántara de Badajoz que no no la he visto al inicio y no sé si se ha podido incorporar pero bueno Raúl como decía equipo de orientación y eso cierra la Mesta ¿qué ha supuesto para vosotros el proyecto de cultura emprendedora en vuestro centro? pues mira nosotros de manera práctica para que el que vaya a poner un proyecto lo tenga en cuenta también como valor añadido del hecho de poner un proyecto en sí mismo a nosotros por hacer un resumen voy a poner cuatro apartados que creo que son bastante interesantes para el que vaya a ponerlo de nuevo o el que esté planteándose el hacerlo realidad en principio nosotros teníamos el tema de la igualdad entonces uno de lo que he supuesto es el tratar de manera real y práctica el tema de la igualdad dentro del centro a través de la cultura emprendedora a través de la competencia emprendedora es decir desarrollar la competencia de una manera real y práctica entonces sobre todo que sean el alumnado el que realmente haya aplicado las ideas dentro del propio entorno entonces no es que nosotros hayamos hecho una actividad puntual de emprendimiento dentro de las aulas sino que han sido ellos los que realmente han puesto en marcha las ideas y por tanto han vivido realmente esa competencia desarrollado esa competencia emprendedora y han vivido esa competencia emprendedora vale luego también nos ha servido porque nosotros hemos creado una metodología entre comillas de trabajo un pack entre comillas de programa que es reutilizable o sea no es hago un proyecto este año y ya no digamos que tengo que empezar de cero el año que viene de hecho este año nosotros nuestra forma de trabajo la hemos implementado con otro ODS con el objetivo sobre salud y además este año como somos coordinadores se ha coordinado el programa este mismo programa a través de Erasmus es decir somos los coordinadores del programa Erasmus entonces los centros participantes en Erasmus están desarrollando la misma forma de programa con la misma temática en otros países cada uno llegará hasta el punto que llegue pero inicialmente van a trabajar de la misma manera entonces es como que hemos desarrollado un pack que nos puede servir para más adelante también nos ha mejorado mucho en aumentar la red de colaboración eso lo hemos notado mucho es decir somos un centro que ya de por sí participa mucho con muchas entidades externas pero el hecho de este proyecto pues ha aumentado significativamente esa red ha colaborado desde el ayuntamiento Mancomunidad vosotros determinadas empresas es decir hemos aumentado mucho esa red que nos viene después muy bien nos viene de vuelta sobre todo para el hecho de colaboraciones posteriores y también yo creo que como elemento positivo la visibilización hacia afuera de los proyectos por ejemplo una de las ideas que hicieron nuestro alumnado que fue a hacer un proyecto con la residencia se publicó en Facebook y tuvo casi 3000 entradas entonces es una visibilización positiva del centro que a lo mejor pues de otra manera pues hubiera quedado simplemente en una actividad puntual o sea que yo creo que por hacer una referencia a 4 o 5 apartados yo diría que esas 4 o 5 cosas sean las más interesantes en cuanto a resaltar ¿y cómo trabajáis el proyecto en los diferentes niveles? o en este caso en los diferentes departamentos siendo tú del equipo de orientación claro nosotros lo hemos llevado a cabo para tercero y para cuarto este año además el proyecto del año pasado con la historia de la reutilización lo estoy llevando yo a cabo en pequeño como si fuera un micromai como decimos nosotros en segundo en la asignatura de educación en valores entonces lo reutilizo y este año la manera que tenemos de integrarlo nosotros es dentro de las fases del proyecto hay una fase que es investigar sobre el problema entonces las distintas áreas en su currículum o sea tiene una vinculación al currículum oficial que tienen que desarrollar en su currículum extrae una tarea de investigación relacionada con la temática que en ese momento esté establecida en la programación y que tenga relación con salud por ejemplo el año pasado se hizo un análisis del lenguaje sexista en la población del propio instituto y entonces eso estaba ubicado dentro del área de lengua y en relación también con el área de matemáticas porque tenía que establecer una tabla hacer unas gráficas y plantear un seguimiento y unos resultados finales entonces se unificaban las áreas se hacían proyectos conjuntos entre distintas áreas incorporando siempre en el currículum Estupendo ¿Y algo que quieras destacar del proyecto del año pasado o incluso de lo que lleváis hecho hasta el día de hoy del proyecto de este año? Sí a destacar yo creo lo que hemos hablado el tema de la importancia de la colaboración eso es importantísimo luego lo que hemos ganado este año con respecto al año pasado a la hora de poner el proyecto nuevo es que el alumnado de cuarto que ya estuvo el año pasado en tercero el nivel de motivación no tiene nada que ver es mucho más elevado porque saben cómo ha funcionado saben lo que se hizo saben lo que se implantó no es una cosa etérea en el aire sino que esto hay que ponerlo en marcha o sea que es que me voy a tener que enfrentar a que la idea que he planteado me la tiene que evaluar alguien externo entonces eso lo hemos dado mucho hay una diferencia sustancial en la colaboración y luego en el centro pues hemos conseguido que haya entre comillas una continuidad porque nosotros desarrollábamos los proyectos en primero y segundo de la ESO proyectos interdisciplinares que se cortaban en tercero y cuarto y ahora se ha conseguido una continuidad no evitando no es exactamente igual que primero y segundo pero sí existe un proyecto general de centro para esos dos cursos evitando que haya un corte en segundo o sea que en ese sentido también estamos muy contentos por la parte de eso nosotros tenemos la ventaja de la colaboración en ese sentido nosotros tenemos mucho ganaba que bueno Raúl aparte eso estamos hablando de bloques de características en este caso de vuestros proyectos de cómo lo gestionas y tal pero que lo que entran ganas es meterte en el buscador a ver bueno toda esa entrada que hay en el Facebook es que bueno ya eso explica la curiosidad y sobre todo sabemos desde aquí que al fin y al cabo el alumnado es el protagonista ¿no? entonces eso es lo que lo que da luego sobre todo con lo que te llega muchísimo el proyecto bueno pues muchísimas gracias Raúl muchas gracias Raúl nada nada perfecto bueno pues nosotros pasamos de bloque ahora y ahora pasamos al bloque de espacio de hecho va a ser un bloque que se va a quedar un rato de hecho prácticamente hasta que terminemos el bloque de espacio va a ser divertido porque ahora desde donde hablamos este set que hemos montado no sé sí estamos emitiendo desde la nave desde la nave de cultura emprendedora para nosotros esta nave significa nuestra zona de diseño cualquier hablando de proyectos emprendedores hablando de ideas cualquier cosa que se se hable de creación si esa creación es aplicada se convierte automáticamente en diseño y nosotros y nosotros la diseñamos aquí en esta zona para este equipo es un lugar inspirador ¿no? de todas maneras inspirador básicamente porque no para de transformarse y bueno y nosotros y todo el equipo con este espacio también entonces vamos a hablar ahora de cómo los espacios son importantes para estos procesos de enseñanza aprendizaje basado en el proyecto basado en el emprendimiento que estamos llevando a cabo para ello tenemos aquí a dos centros de referencia en espacios creativos de trabajo y a dos centros en los que el espacio les importa y les importa mucho además tenemos a Ana del 6 Fray Juan Herrera de Herrera del Duque y a Isabel de Albarregas de Mérida pues Isabel sé que estáis las dos por ahí porque os he visto al inicio de la sesión Ana hola 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 Isabel hola Isabel hola ahora recuperamos recuperamos ahora a Ana ¿qué papel juega el espacio en este caso en vuestro proyecto de centro de cultura emprendedora? creo además que estabas desde ahí ¿no? estás conectada desde sí estoy aquí ahora mismo en el aula de cultura emprendedora y de sí estoy aquí porque bueno en el departamento hay muchísimo trabajo y no se puede estar con una videoconferencia siempre hay gente entrando saliendo y trabajando y me he venido para acá que hoy estaba aquí tranquilo me reservé el aula hoy para mí así que sí estoy aquí bueno pues yo en mi proyecto y en mi centro ha sido fundamental porque es un centro en la Albarrega de 130 profesores nueve ciclos formativos yo soy de formación profesional y bueno un alumnado inmenso y entonces para empezar a sensibilizar en el emprendimiento yo lo vi muy necesario para unir a los grupos que querían venir a a eso a aprender un poquito de qué iba esto y desde siempre hemos utilizado muchísimo el aula pasó que al principio no había espacio porque es un centro además que está creciendo muchísimo y había problemas de espacio entonces bueno pues lo enfocamos en mi grupo de referencia en el que yo daba más horas de clase y ahí empecé a montar en la parte de atrás del aula pues con un mobiliario específico dinámico y de una manera de diseño original que creara pues ese ambiente que vosotros decís inspirador que nos llevara a la creatividad y entonces ahí lo monté pasó que ese primer año pues bueno estaba mi grupo de referencia siempre en clase cuando queríamos hacer alguna actividad ahí pues ellos se tenían que desplazar y eso a los compañeros pues claro no les venía muy bien así que bueno hicimos muchas actividades pero y fue adentrándose ahí el emprendimiento en el instituto pero al final decidimos que o nos daban un aula o no un espacio o no podíamos seguir fíjate si es importante ¿cómo consigues en este caso hablando del aula ¿no? ¿cómo consigues en este caso que tu equipo directivo se involucre en creer en un espacio de trabajo creativo? ¿cómo lo has conseguido o cómo lo consigues? todo lo que ha dicho Rosa ahí tal cual lo tenía yo ahí preparado para decirlo es decir lo primero que tienes que ver es que el proyecto te entusiasme a ti y creas realmente en este camino ¿no? y cuando tú crees en eso al final se te nota al final pues yo creo que es lo que más hace conseguir las cosas conseguir a compañeros conseguir que el equipo directivo empiece a mirar hacia ese hacia ese camino porque al principio pues el equipo directivo no estaba involucrado no estaba involucrado yo iba a reuniones y reuniones te hablo ya del aula de emprendimiento que nosotros tenemos el aula de emprendimiento de FP y por ahí también nos metimos en este tema y no he estado involucrado luego ya a raíz de de este interés por mi parte de empezar a contagiar un poquito a los compañeros de FP de empezar a hacer pues actividades donde traías a empresarios empezábamos a comunicarnos con asociaciones de empresarios a hacer pues eso una serie de actividades en las que ya pues nuestro entorno empresarial empezaba a también tener un interés por conocernos por venir por hacer actividades el equipo directivo empezó a mirar hacia ahí y hacia ahí miró que al final bueno pues han sido ellos los que realmente se han volcado y gracias a ellos estamos donde estamos ahora mismo porque están colaborando en todas las iniciativas que proponemos y siempre abiertos a apoyar en todos los sentidos entonces muy bien yo creo que tú una de las de los objetivos que tienes con con el aula de emprendimiento precisamente es la la construcción de equipos ¿no? el sensibilizar a lo que es el claustro en en todo esto del emprendimiento y claro le das muchísima muchísima utilidad ¿cómo cómo haces eso? bueno pues verá yo cuando vengo a las sesiones de cultura emprendedora me da mucha aprendo mucho y me da cosa de no haber llegado hasta donde otros compañeros han llegado ya en mi centro el reto es mayor porque es muy grande y eso supone que además que tengamos muchísimas trabajas administrativas a todos los niveles se complica mucho la organización en los centros tan grandes la gente tiene muchísimo más trabajo administrativo está más agobiada tiene más tiene menos espacio ¿sabes? para compartir y bueno no sabía cómo hacerlo al final lo que decidí este año es hacer unos recreos emprendedores de profesores e invitar a través de Rayuela a todos los profesores que quisieran pasar un recreo a la semana que es poquito tiempo investigo mucho para en tan poquito tiempo que es media hora pues meter píldoras que les enganchen que les vaya abriendo un poquito esa ilusión por la cultura emprendedora ¿vale? entonces de esa manera bueno pues tenemos este año ya un grupito que se nos va además se van conociendo entre ellos distintos niveles profesores de la ESO bachillerato economía ciclos de distintas familias profesionales en fin un grupito que venimos ahí y vamos dando sesiones ¿sesiones de qué? pues yo lo quiero hacer divertido porque si no no me vienen entonces vamos dando sesiones les explico la cultura emprendedora las fases el método vuestro pero luego siempre lo que hacemos son dinámicas muy sencillitas y divertidas para que ellos puedan emplear con sus alumnos en cualquier momento en cualquier situación de cualquier pequeño proyecto van metiendo las píldoras estas a los alumnos en cualquier momento entonces estoy intentando sembrar un poquito esa cultura emprendedora pero desde esta perspectiva porque no encuentro otra hasta que vaya unificando bueno la verdad es que eso lleva que este año por ejemplo ya me buscan ¿no? el muévete y saber que estamos pensando los que llevan porque aquí hay muchos proyectos cada uno como dice no sé quién lo ha dicho María Ángeles bueno alguien lo ha dicho por ahí que hay muchos cajones ¿no? y todos están todavía en sus cajones pues mi idea es como ha conseguido ella unificarlos en algún sitio y dar visibilidad a todos juntos ¿verdad? que bueno aquí están en la página web del centro pero por separado el proyecto de Elías Alvarrera y eso pues te buscan muévete que van a venir no sé qué día que queremos enseñarles el aula de emprendimiento que si tú le podías dar una sesión para explicarles o de tecnología Isabel que estoy pensando de hacer contigo para el día del 29 de abril que es el día intergeneracional un proyecto que vayamos a una residencia de ancianos con los alumnos de FP y los nuestros de cuarto y ya ellos solos van sacando ideas para ir pues eso avanzando un poco desordenado un poco todavía sin ese sin ese hilo conductor pero se está viendo crecer un poquito esa semilla que hemos ido sembrando estos dos años anteriores y se está empezando a revolucionar un poquito todo ya cuando tenga esa ilusión puesta ya y bien sembrada pues ya iremos a pues eso a coger un tema común y hacer ese proyecto que vosotros nos explicáis también de un tema común para todo el centro que vaya todo y ahí en ese en ese momento estamos ahora mismo y el aula de emprendimiento pues claro ha sido el hilo que nos está haciendo llegar a todos no decaigáis porque sabemos que son procesos a medio o largo plazo no no y el propio proceso en lo que es educación emprendedora es el proceso siempre proceso al final eso por eso hablamos de proyectos también en el momento dado sí que nos podemos ir a la idea de memoria pero al fin y al cabo como está en construcción continuamente porque los cursos pasan pasan los niveles al fin y al cabo está en construcción todo el tiempo y entonces son los procesos bueno es el kit de la cuestión no sé si está Ana de Herrera del Duque sí que la teníamos al inicio con nosotros de hecho hemos hecho una pequeña prueba de sonido antes de comenzar es verdad pero no estoy aquí estoy aquí ok al principio estoy escuchando vale no te veíamos pues bueno Ana en el cole no sé además si eres ya equipo equipo directivo o no vale ya no es equipo directivo vale pues nada sobre todo además cuéntanos tu proyecto del año pasado sobre todo con el foco en la vuelta que le disteis al centro a nivel de espacios de trabajo porque es una pasada si tenéis oportunidad y veis el site que tiene es el cole de Herrera del Duque el fray Juan de Herrera el bosque encantado se llama el proyecto hola cuando quieras Ana buenos días estoy con la voz un poco tomada espero que se me escuche bien bueno nosotros partimos del curso pasado yo sí que era la directora del centro y era además la coordinadora de cultura emprendedora entonces la verdad que eso me facilitó bastante el trabajo con respecto a algunos aspectos que se están comentando aquí nosotros partimos del análisis del centro de las necesidades y de las evaluaciones y vimos que teníamos un problema con lo que era la competencia lingüística entonces queríamos que todos los proyectos estuvieran un poco encaminados a mejorar eso y nos planteamos que que queríamos conseguir un espacio creativo en el centro amplio que no fuera nuestra aula con nuestras mesas con nuestras sillas nuestro centro es muy antiguo me imagino que como la mayoría de los coles de Extremadura y lo que queríamos era un espacio que nos permitiese salir del aula pero que a la vez no tuviéramos que salir del centro entonces empezamos a pensar y se lo planteamos al claustro lo hicimos por votación para implicar a todos los claustros dijimos hemos visto entre todos que hay esta necesidad y nuestra idea es transformar un espacio del centro es cierto que teníamos dos aulas en el mismo pasillo de la biblioteca teníamos dos aulas que no las utilizábamos mucho que eso es verdad que era una suerte entonces lo que hicimos fue vaciarlas y empezar a generar ideas de qué era lo que necesitábamos y en qué lo podíamos transformar para eso tiramos también de la junta de delegados de familia que tenemos y entonces implicamos también a las familias a los niños a los padres a las asociaciones y al propio claustro y no sabíamos lo que iba a surgir de ahí realmente porque los medios que teníamos eran muy pocos la verdad y poco a poco fuimos construyendo lo llamamos el bosque encantado de manera que parte del hall del centro ibas pasando por unos pasillos y llegas a un pasillo tematizado y luego están esas aulas que fuimos creando en principio creamos una para infantil primero y segundo y otra para tercero cuarto quinto y sexto pero que están comunicadas por una puerta en medio pero acabamos siendo todas las aulas para todo el mundo lo que queríamos era que fuera un espacio totalmente motivador multidisciplinar que en un momento dado estuviera totalmente libre el espacio con alfombras con pus con decoración y en otros y en diez minutos pudiéramos poner sillas taburetes pus lo que hiciera lo que hiciera falta y nos quedó una cosa bastante interesante no sé si queréis cuento un poco luego si queréis pego el enlace del site por si queréis echarle un vistazo porque hay un vídeo de cómo nos quedó y qué pasó fuimos había distintos proyectos en el centro pero lo que hicimos fue pedir que todo estuviera interconectado con nuestro bosque encantado en el proyecto de cultura emprendedora nos resultó totalmente imprescindible este espacio y después se fueron uniendo otros proyectos a la utilización del espacio de manera que este año sigue siendo ya como un elemento imprescindible del funcionamiento del centro este año hemos cogido la temática de de Alicia del libro de Alicia en el país de la maravilla y estamos en las cuatro redes igual que han dicho los compañeros y hemos pedido los distintos coordinadores de las distintas redes hemos pedido que de alguna manera todo esté interconectado con ese bosque encantado que creamos ya el curso pasado y nuestro objetivo principal por ejemplo en el de cultura emprendedora de este año es seguir con la motivación hacia la lectura y la competencia lingüística todo esto pero hemos visto una nueva necesidad en el centro que es que cada vez hay un uso más indiscriminado de las pantallas digitales menos tiempo en familia real entonces lo estamos relacionando todo eso con mejorar el tiempo de ocio un ocio más creativo que tiene mucha relación con la cultura emprendedora el desarrollo de la creatividad de la imaginación y estamos intentando implicar a las familias en toda esa generación de ocio entonces ahora vamos a empezar a lanzar una serie de retos a las familias para ese ocio compartido digamos y nosotros por ejemplo en nuestro cole ahora mismo o sea no concebimos nuestros proyectos sin nuestro espacio ahora mismo se ha convertido en algo totalmente fundamental aparte como participaron niños madres padres profesores se ha convertido en un espacio de toda la comunidad educativa vinieron los ancianos de la residencia o sea no sé y cada uno iba aportando incluso hubo familias que no podían venir a lo que fue la construcción física del espacio crearon cosas en casa y nos las iban mandando y las íbamos metiendo de alguna manera en ese espacio no sé o sea yo ya no estoy en el equipo directivo y estoy el año pasado estaba además con niños de quinto y sexto este año estoy con niños de primero que ha sido un salto y en nuestro proyecto hay niños de infantil de primero de primer ciclo de segundo ciclo de tercer ciclo no estamos todo el claustro en cultura emprendedora pero si una gran mayoría y sin embargo ese espacio que en principio se creó como algo que partió de cultura emprendedora y de es que vertebré ya todos los proyectos del centro entonces o sea los niños están deseando ir allí yo creo que que hacer ciertos proyectos dentro de mesas y sillas en un aula normal limita limita bastante perfecto bueno buen mensaje para terminar la verdad si si ha dado muchísimas claves bueno pues Ana y Isabel muchísimas gracias también por cerrar este último bloque de hecho aparte en vuestras intervenciones las intervenciones también anteriores hemos visto como también según me ibais hablando se interrelacionaban los tres hemos hecho bloques estancos pero al fin y al cabo bueno respecto de centro el trabajo en emprendimiento educativo es un poco la base y habéis estado entrelazando aspectos de los tres aspectos vamos según estaréis hablando de vuestra experiencia de acuerdo bueno pues vamos a todavía a daros un poquito más en lo que queda de tiempo a seguir dando otro input inspirador en este caso de parte del equipo de cultura emprendedora entonces para ello vamos a decirle hasta ahora Ana León y vamos a dar la bienvenida a nuestra compañera Pitu González hacer todo el mundo así como aplaudiendo aquí Pitu González bueno seguramente ya te conocerán por haberte visto cacharreando sobre todo seguramente además esta es bueno esta es la su casa ya anfitriona de la nave de cultura emprendedora y bueno sobre todo aparte de la inspiración también para todos los participantes que estáis aquí queríamos ahondar un poquito también hablando incluso del equipo en la importancia que hay del perfil de producción ¿no? de alguien que se dedique a trabajar con el espacio porque al final también el espacio es un continente y luego también comunica ¿no? eso es el principal entonces nos gustaría saber el papel en este caso también puntualizando en cultura emprendedora el papel de tu perfil en cultura emprendedora que nos comentaras un poquito y sobre todo por qué es esencial en un equipo de trabajo como puede ser en cualquier otro bueno pues yo me he visto muy bien definida cuando han comentado el rol de los equipos y de las personas dentro de un proyecto que hacen realidad que había equipo creativo que había equipo de comunicación y que había un equipo que hace realidad los proyectos pues digamos que la gente profesional como yo pasamos de rol a cuando somos mayores a ser el perfil de producción y claro somos transversales ¿por qué? porque tenemos que trabajar con los otros roles con los otros perfiles y que claro más grandes sean los proyectos y los equipos humanos y más especializaciones ahí tenemos que tener más capacidad de entendernos con digamos diferentes formas de trabajar diferente lenguaje también diferentes demandas o necesidades y nunca perder esa visión de equipo de ese conjunto que en los dos el hilo conductor de la identidad como también el objetivo concreto de ese proyecto por eso somos imprescindibles al final sí sobre todo al final se vive mejor totalmente y se consigue más cosas podemos ver allí permitimos que vamos a sí vamos a avanzar a ver cómo interviene producción en la administración con espacios creativos bueno pues nosotras tenemos dos espacios uno es el nuestro día a día que es la oficina y bueno nosotras pues nos integramos dentro de esos espacios administrativos en los que trabajamos muchas personas muchos proyectos diferentes pues de una forma acogedora amable accesible y bueno y visual a nosotras para nosotras la identidad es hacia adentro y hacia exterior que si llega otras colaboraciones porque trabajamos cultura emprendedora también colaboran otros proyectos en otros diseña portodinámicas bueno porque luego al final hay muchas historias que coinciden que nos encuentren que se entiendan y luego también pues veis el otro ejemplo que es este espacio que es un espacio también común donde tenemos ahí cosita este es nuestro asis en la oficina a pesar de que los espacios sean pequeños reducidos hayan pasos a servicios comunes bueno siempre hay formas un mobiliario muy versátil muy funcional mesa con balda y ruedas puedes tener reuniones biblioteca escoger preparar el material con el que vas a salir si viene alguien le atiendes mesa desahogo total y la marca de identidad eso fue muy importante al dar esa vuelta de pasar de trabajar solamente por modalidades de emprendimiento por niveles a crear un proyecto entonces ahí producción intervino marca 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 y bueno tienen que haber zonas de juegos en las oficinas que pueden servir para comunicar para dejar mensajes para también organizar en un momento cocinas y experimentar esto nos gusta mucho cuando nosotras creamos este equipo crea y crea a través del reciclaje también reutilizando y bueno nos pareció importante en la época post-covid que se retomaban las actividades presenciales en los centros conocientes crear un juego el Tangram y como celebramos la semana de creatividad pues hicimos experiencia piloto en la oficina y bueno pues cosa divertida ¿cómo se creó el Tangram? ¿dónde? ¿cómo se creó el Tangram? en este espacio que tenemos pues podemos crear una cabina con plástico de moqueta cabina chapa y pintura se corta se pinta se deja secar porque claro tuve que crear dos puestos para uno en el muelle de carga y otro dentro así que estas son cositas que nosotros hacemos y con las que luego pues podemos salir fuera y trabajar con equipos docentes y bueno ¿qué más hacemos en nuestro espacio aquí grande de creación? pues a veces necesitamos aire necesitamos tiempo pasar hay que salir salir y tener un lugar donde poder escribir en grande inspirador también inspirador que claro que no molestes a otros equipos de trabajo que están en otro momento ¿sabes? entonces los procesos de creación necesitan aire y tiempo y aquí tenemos la suerte también trabajamos el almacenaje y como una despensa todo bien ordenado organizado clasificado inventariado digamos que reciclar siempre reciclamos realmente reutilizamos también pero lo que es restaurar y ver es el momento del verano ahí es cuando yo me dedico dos meses a ver de forma sencilla porque claro prevención no me deja hacer más que lijar pintar limpiar atornillar pero bueno nos da mucho juego y bueno ahí tenemos un ejemplo un ejemplo de restauración y aplicación como un elemento nos dio una solución a a exponer proyectos de digamos en el nivel educativo de secundaria hace muchos años estamos hablando del 2008 y como a día de hoy 2024 seguimos contando con esos mismos elementos en buen estado porque los mantenemos los cuidamos y además nos dan muchas más aplicaciones podemos participar en ferias construyendo stands podemos hacer puntos de información en los que divulgamos algo podemos generar una actividad y dinamizarla con ese budón puedes haber también apoyo en un evento o en un congreso como el lugar donde está el equipo que acredita y también podemos colaborar con otros organismos y entidades públicas porque nuestro digamos nuestra despensa es conocida en la administración y colaboramos y cooperamos también con otros organismos como estructura empresa asambleas extranjera a través de un sistema de peticiones y bueno pues hasta aquí contamos encantadas de compartir la experiencia y escucharla vuestra me ha encantado y nada os animo a seguir construyendo espacios para innovar en los centros que bien muchas gracias muchísimas gracias interesante siempre bueno que sepan la suerte que tenemos aquí y luego bueno indagar a ver ese perfil también en vuestro equipo sobre todo para gestionar los espacios ese aplauso que se ve ahí cambio otra vez ahí ahí perfecto bueno vuelve Ana León a ver ya vamos vamos a terminar de acuerdo vamos a finalizar la sesión muchísimas gracias por la asistencia recordaros que tenemos una bueno pues a partir de ahora ya el trabajo técnico que nos queda de hecho a partir de ya es que tenemos asignados por equipo técnico por personas de equipo técnico unos centros entonces nos ponemos en contacto con cada centro de acuerdo y vamos a hacer un seguimiento personalizado de ya lo hemos dicho al principio pero lo voy a repetir de hecho como hemos dicho como hemos visto en el lo que es la línea del tiempo prácticamente vamos a intentar consolidar esa actualización de proyectos y ese desarrollo y sobre todo en base al contacto con nuestro equipo técnico a consolidar todos esos proyectos de cultura emprendedora luego de hecho un seguimiento para la posterior presentación de proyectos pues el límite lo tenemos el día 2 de junio eso es recordad inscribiros en el formulario de inscripción las personas que no lo hayáis hecho antes de abandonar la sesión porque sabéis que va a ser el registro de asistencia y nada cualquier duda o consulta estamos en nuestros canales habituales tanto en nuestro correo electrónico como nuestros teléfonos y en redes sociales las cuentas redes sociales supongo que bueno no somos muy gente muy pesada pero sí que bueno se ha movido ahí si alguien no la sabe bueno en la página web la puede acceder luego no nos da tiempo de hacer ningún tipo de de pregunta de abrir los micros que nos hubiera gustado pero ya creo que estamos en el límite lo que pasa que bueno hemos monitorizado el chat eso primero después tenemos los canales habituales y a través del reporte que se va a enviar de esta sesión por favor hacernos llegar cualquier tipo de pregunta cualquier tipo de duda de acuerdo y bueno y estamos en contacto a partir de ahora muchísimas gracias a todos los asistentes sobre todo a los centros a compañeros compañeras que han intervenido en esta sesión de hecho incluiremos en el reporte los las seis experiencias que han intervenido en el día de hoy y yo creo que nada más muchísimas gracias por vuestra asistencia y buen día buen miércoles y buen día gracias a vosotros buen día un abrazo gracias a vosotros hasta luego hasta luego esperamos que haya sido que haya sido de provecho este ratito gracias hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego adiós chao